Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes del Misterio. En el episodio de hoy voy a presentarles el caso de Stephanie Carolina Garzón Ardila, la joven de 22 años de edad de nacionalidad colombiana, desaparecida hace más de 9 años en Quito, Ecuador. El caso de Carolina Garzón ha tocado el corazón de muchas personas y su caso ha sido el precursor para que otros casos de desaparecidos se lleguen a resolver. Sin embargo, el caso de Carolina Garzón es un caso que ha quedado en el misterio. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está Carolina Garzón. Carolina Garzón Ardila tenía 22 años de edad el día que desapareció. Ella era estudiante de licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia. A Carolina le encantaban las artes plásticas, era una joven que amaba el teatro y una de sus grandes pasiones era la fotografía. Algo por lo que a Carolina la recuerdan amigos, colegas, familiares y todas las personas que hemos seguido este caso es por ser una joven aguerrida. Una joven que luchaba por las causas sociales, porque no se cometieran injusticias, por la educación. Carolina no temía ir a una marcha y protestar. Ella estaba en marchas de trabajadores, de estudiantes. No le importaba si era de día, era de noche, había un solazo, llovía, no le importaba. Era una verdadera activista. Esa es Carolina Garzón Ardina. Yo recuerdo a Carolina como una muy buena hermana, pero también como una chica alegre, muy solidaria y preocupada por las causas. Pensó por ahí como hacia 2007, estando en la secundaria, en un proceso de toma de colegios de Bogotá. Los estudiantes de secundario se tomaron 100 colegios, se los tomaron en protesta con una reforma contra la educación secundaria. No recuerdo muy bien qué decreto era, pero empezó ahí, a ayudar a organizar a los estudiantes en los colegios. Y otra de las grandes pasiones de Carolina Ardina era viajar, conocer toda Latinoamérica. Ese era su ideal. De acuerdo a las declaraciones de sus padres, Carolina conocía varios países de Latinoamérica, pero había quedado enamorada, encantada con un país, con Ecuador. Era la cuarta vez que Carolina viajaba a Ecuador. Le había dicho a su madre que después de graduarse, ella se quería mudar a Ecuador con toda su familia. Estaba constantemente diciéndole a sus padres, vamos a ir a Ecuador, tenemos que ir a vivir allá, es muy bonito. Le encantaba la ciudad de Quito en particular. Entonces, en marzo del año 2012, Carolina le dice a sus padres que entre sus planes estaba que una vez que terminara el semestre en su universidad, iría a Ecuador. El plan de Carolina era quedarse en Ecuador durante tres meses y luego irse a Brasil. Y le había dicho a sus padres que en Brasil ella quería asistir a un evento de jóvenes, un congreso de jóvenes y que una vez terminara ese congreso, ella regresaría a Bogotá a terminar su carrera universitaria. Así es como Carolina parte de Bogotá y cuando llega a Quito, Ecuador, ella se instala en una casa con un grupo de amigos, seis amigos más que vivían en esa casa. Todos eran jóvenes que viajaban a diferentes países al igual que Carolina. Cuando llega a Ecuador, Carolina comienza a ser contratada como fotógrafa en diferentes eventos y también ella hacía dulces con el resto de amigos con los que ella vivía en esa casa, que por cierto era una casa ubicada en un barrio muy popular en Quito, en el barrio de Paluco, en el sector de Monjas en Quito. Entonces, en esta casa con la que ella vivía con estos compañeros, ella hacía dulces y luego todos salían a vender esos dulces y esa era otra fuente de ingreso de Carolina Garzón. De esa manera, ella solventaba sus viajes. Entonces, cuenta la madre de Carolina, la señora Arizardila, que la última vez que habló con Carolina, con su hija, fue el día viernes 27 de abril de 2012. En esa llamada telefónica que mantuvo con Carolina, ella le dijo que estaba muy bien, que estaba contenta, volvía a repetir que amaba a Quito, que le gustaba la cultura que tenía, la arquitectura, que le gustaba ya tomar fotos y le dijo también a su mamá que iría al siguiente día, el día sábado 28 de abril, a un evento, como fotógrafa en ese evento y que iría también al Museo de Arte. Entonces, eso le contó a su madre por teléfono, también habló con su padre, el señor Walter Garzón. Carolina se notaba muy contenta, muy entusiasmada. La desaparición de Carolina Garzón no fue reportada inmediatamente. Sus padres cuentan que el 1 de mayo de 2012 recibieron primero un correo electrónico. En este correo electrónico, uno de los compañeros de Carolina Garzón, uno de los que vivía en esa casa, de nombre Sebastián Ateortúa, les escribió a los padres y les dijo que Carolina no había regresado a la casa desde el día sábado 28 de abril, que no se preocuparan, que ellos la estaban buscando, pero les querían comunicar eso. Por supuesto, los padres se alarmaron y pidieron que los llamaran por teléfono. Ahí, los amigos de Carolina, con los que ella vivía, llamaron a los padres de Carolina. La llamada telefónica ocurrió alrededor de las 5 de la tarde del día 1 de mayo de 2012. En esta llamada telefónica, el señor Walter Garzón, padre de Carolina Garzón, les preguntó a los jóvenes que si Carolina acostumbraba quedarse a dormir fuera de la casa, a lo que todos los chicos que estaban ahí hablando con los padres le dijeron que no, que Carolina siempre regresaba a dormir a la casa y que era bastante raro que no llegara, que no se comunicara con ninguno de ellos. En esta llamada, los padres les preguntaban varias cosas a los jóvenes. Ellos les respondían, pero ellos les decían que casi todos ellos habían hablado con Carolina el día sábado 28 de abril de 2012 y que más o menos a las 2 de la tarde fue la última vez que la vieron cuando el último compañero escuchó que les dijo que se iba a bañar. Y se metió a bañar y desde ahí ya no volvieron a hablar con ellos. Es en ese momento cuando los padres deciden enviar a su hija, a la hermana de Carolina y a la tía de Carolina, la hermana de la señora Ari Sardila, madre de Carolina, enviarlas a Ecuador. ¿Para qué? Para que ellas se acercaran y pusieran la denuncia por desaparición. Viajan y llegan a Quito, Ecuador, ponen la denuncia y la ponen el día 2 de mayo de 2012. Cuentan los familiares de Carolina que era una inoperancia tremenda, que no les prestaron la ayuda que ellos necesitaban, ellos, los investigadores, la policía, los fiscales que estaban ahí tomando la declaración. Lo único que hicieron al principio fue prejuzgar a Carolina diciendo Ah, ¿pero qué? Y ella viajaba sola. Y ellos decían, sí, estaba viajando sola. Ah, ¿y qué hacía? ¿Y a qué se dedicaba? ¿Y qué le dijeron a la hermana y a la tía de Carolina? Ah, no se preocupe, estas jóvenes son así, que se van, se tuvo que haber ido con algún novio. Ya va a regresar, no se preocupe. Así, esa respuesta tan simple, tan sencilla, ante el miedo que tenían la hermana y la tía de Carolina. Y la familia de Carolina Garzón tuvo que, por su cuenta, buscar ayuda, llamar a conocidos, amigos, que tuvieran algún contacto con gente de la policía en Ecuador. Es así como una amiga, que era artista, logra llamar a un coronel y le pide el favor que ayuden a la familia de Carolina Garzón. Este coronel, gracias a esa amistad que tenía con esta conocida de Carolina, es que despliega, moviliza al GOE, a un grupo de rescate, en el barrio Paluco para buscar a Carolina. Se realizaron varios rastrillajes, habían helicópteros, todos buscando a Carolina y no encontraron absolutamente nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como parte de las investigaciones de fiscalía, un grupo de investigadores llegaron al lugar donde vivía Carolina Garzón. Llegaron a ese lugar, a esa casa donde compartía con estos otros seis compañeros. Y cuenta la tía de Carolina que cuando llega al lugar un cabo, este le dice, ah, aquí vivía Carolina, sí, ¿y qué es eso? Y que le señaló el lugar donde ponía Carolina su cepillo dental, un cobertor. Y que le hace un comentario fuera del lugar, que le dice, eso es un consolador, así, pero con un tono sarcástico. La familia de Carolina, por supuesto, se enoja, le dice, no, mire, esto es donde se guardan el cepillo de dientes. Y más adelante se dio cuenta que ese mismo cabo estaba como que tomando las cosas. Y aquí la tía le decía, la tía Carolina le decía, mire, que ella ha dejado todo aquí. Efectivamente, estaba la computadora, la billetera, la cartera, los documentos, el dinero que ella tenía ahorrado, la cámara, la cámara que les mencioné, que siempre cargaba con ella. Entonces, la tía le dijo, mire, esto es importante, si Carolina ha desaparecido, no ha sido porque ella ha querido, como dijo uno de los fiscales, que va a regresar porque se fue con un noviecito. A la niña la han desaparecido. Ella siempre que viajaba, viajaba con toda su documentación al día, no había tenido ningún inconveniente, ningún problema. Y no sabemos realmente qué pasó, porque es muy extraño, porque todas las pertenencias de ella, el pasaporte, la cámara, una libreta de apuntes, el bolso, todo, todo lo que ella tenía se encontró en la habitación. Y aquí los investigadores tomaron las pertenencias de Carolina como prueba. Más adelante, durante una búsqueda que se estaba realizando por parte de familiares, amigos, vecinos, y también personal de la policía, un cabo encontró un saco de Carolina cerca del río. Para los familiares, esta prueba, este saco, es una prueba que la plantaron. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Bueno, cuenta la hermana de Carolina que cuando ellos estaban buscando a Carolina por el río, pasaron por ese lugar muchísimas veces. No solamente la familia, sino que también los vecinos, los amigos, daban vueltas y no encontraron absolutamente nada. Y justo el día que el cabo llega a unírseles a la búsqueda, encuentran esa chaqueta. Otra cosa más que para ellos es una causa sospecha, y esto es una irregularidad, es que el saco estaba seco. Y en los días anteriores había llovido bastante en Quito, justamente en ese sector, muchas lluvias. Y encuentran que la chaqueta, dentro tenía una servilleta, y la servilleta estaba intacta, seca, como si esa chaqueta hubiera sido sacada del clóset del cuarto de Carolina. Recientemente. Porque, nuevamente, ellos decían, si es que la chaqueta efectivamente la había dejado ahí Carolina, debería tener rastros de, no sé, de polvo, de haber estado ahí varios días, ¿no? Nueve días en el lugar, pero no, estaba intacta. Y así se han presentado más irregularidades en este caso. En este caso, en este expediente, que ya lleva más de 90.000 hojas, se han hecho muchos rastrillajes en el lugar. Cada año, cada vez que la familia de Carolina presiona a la fiscalía, lo que hacen es ir a rastrear el lugar. No hacen nada más. No se ha investigado a los jóvenes que vivían con Carolina. Igual que la fiscalía sacó la hipótesis de que a Carolina se la había llevado al río Machangara, cuando, porque, por unos testimonios de dos personas, que la ven, una persona que tiene como ocho contradicciones, y otra que la veis que se ve una piedra en el río, pero no ve bien. Más sin embargo, el señor describe que estaba con un perro al lado y describe el perro de color amarillo y de orejas gachas. Y le pregunta a él a una mujer, dice, no, porque no lo pude observar bien, porque no puedo ver, pero sí pude observar. La primera fiscal, luego de que la familia estuviera día y noche en la fiscalía, exigiéndole respuestas a esta fiscal, le dice, bueno, tengo dos versiones de unos vecinos del lugar, del barrio de Paluco, y frente a estas dos versiones, la hipótesis que tiene la fiscalía es que Carolina había estado en el río Machangara, un río que queda en el barrio de Paluco. Había estado en este río y que, como el río subió, porque había, en estos días, en los días de la desaparición de Carolina, había llovido bastante, entonces ellos creían que Carolina, por un accidente, había caído en el río y se había hundido, ahogado. Eso es lo que decía mucho la hipótesis que planteaba la primera fiscal de este caso. Los padres de Carolina, los familiares, dijeron, está bien, si usted cree eso, ¿dónde está Carolina ahora? Porque nadie que haya caído en el río, permanece en el río, el río devuelve los cuerpos, eso es algo que toda la gente, todo el mundo, todos los investigadores lo saben, no solamente los investigadores, la gente del barrio, inclusive los padres de Carolina, y en el padre de Carolina, el señor Walter Garzón, que ya estaba en Ecuador para ese entonces, hablando con cada persona del lugar, que conocía el río, las personas del lugar le decían, señor, aquí, muchas personas, lamentablemente, hay muchos accidentes, cuando alguien cae en el río, aquí, justamente en este lugar, en esta zona, los cuerpos aparecen, su hija no apareció. Yo a la justicia ecuatoriana le estoy pidiendo que, por favor, que se haga una investigación exhaustiva y diligente, que todas las, se toman, se tengan en cuenta todas las hipótesis, porque todas las hipótesis hay que evacuarlas, cualquier, por más descabellada que sea, pero hay que evacuarla, entonces que, por favor, y que se agilite, porque ya son dos años, tres meses, 802 días, en las cuales yo no sé nada de mi hija, no tengo ninguna, ninguna, ninguna certeza de que pudo haber pasado con mi hija, y yo necesito a mi hija, mi hija vino acá al país, enamorada de este país, y vino, y vino con todo el amor del mundo, porque ella, ella está, está muy enamorada de este país, yo vengo con todo el amor del mundo aquí, a encontrar a mi hija, a llevarme a mi hija, porque viva, se la llevaron viva, me la tienen que entregar, me la deben entregar. El padre de Carolina Garzón, el señor Walter Garzón, emprendió una lucha, incansable, desde el momento que se enteró, que su hija, estaba desaparecida, él se mudó, de Colombia, se mudó a Ecuador, con tal, de estar, buscando a su hija, porque él sabía, que si se quedaba en Colombia, no se iba a hacer nada, cuando, él permanece en Ecuador, los años que él estuvo en Ecuador, él se da cuenta de una cosa, se da cuenta de que, eran muchos, los familiares, de personas desaparecidas, que día a día, se presentaban, en la fiscalía, y que día a día, se iban con tristeza, y con dolor, el señor Walter Garzón, se da cuenta, de esto, y comienza, a reunir, a estos familiares, y a decirles, tenemos, que unirnos, porque unidos, somos más fuertes, de esa manera, él, funda, el grupo, ASFADEC, un grupo, que justamente, ayudaba, apoyaba, a familiares, de desaparecidos, pasaron los años, su hija, no aparecía, el caso, de su hija, estaba, estancado, sin embargo, él, estaba, presto, a brindar ayuda, a los familiares, de otros, desaparecidos, inclusive, cuando, la madre, de la joven, Juliana Campo Verde, del caso, que presenté aquí, en Martes de Misterio, que por aquí, se los voy a dejar, cuando la madre, justamente, se presenta, a reportar, la desaparición, de su hija, es el señor, Walter Garzón, que le brinda, la mano, la ayuda, necesaria, que no encontraba, en la fiscalía, todas estas personas, todos estos familiares, recuerdan al señor, Walter Garzón, como una persona, buena, una persona, solidaria, desinteresada, ellos están, eternamente, agradecidos, con él, lamentablemente, el señor, Walter Garzón, fallece, el 12 de septiembre, de 2016, él estaba, enfermo, tenía mucha depresión, por justamente, la desaparición, de su hija, sumado a eso, su enfermedad, todo, todos estos años, que le había cargado, ese dolor, le pasaron factura, en 2016, cae, gravemente, enfermo, y piedadán. Mi misión aquí, solamente es, llevarme a Carolina, o saber qué pasa. familiares y amigos en el Ecuador, estaremos, 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 en las universidades, de la juventud, ecuatoriana, sensibilizando, el problema, de la desaparición, el problema, de la injusticia, el problema, de la desaparición, de las personas, el problema, de la desaparición, de la juventud. Continuaremos exigiendo, porque esto es, una exigencia, y un, y un, obligación del Estado, y de cualquier Estado, buscar a la gente, sin importar las circunstancias, sin importar su, relación social, económica, política, o religiosa, es una obligación, constitucional, de los Estados, encontrar, buscar, investigar, y encontrar a la gente. Esperemos que este caso, se resuelva, y que encuentren, a Carolina Garzón. Que den, con su paradero, y que descubran, qué pasó, con esta desaparición. Este ha sido todo el caso, del día de hoy. Déjenme saber, qué opinan ustedes, de este caso, en la sección de comentarios. En la caja de descripciones, les voy a dejar, varios enlaces, por si quieren saber más, del caso Carolina Garzón. Nos vemos en el siguiente, martes de misterio, muchísimas gracias, por haber estado, el día de hoy, aquí. Chao chicos. Gracias. Gracias. Gracias.